Ok. Bueno, en primer lugar, buenas tardes con todos los participantes. Mi nombre es Raúl Cajuzol, gestor social de SUNAS ODS Ucayali. Continuando con nuestras actividades de nuestro Expo Agua Educativo SUNAS 2020, esta vez realizamos el segundo taller de composición musical, conociendo las notas musicales y técnicas de canto. Taller dirigido por el profesor Luis Enrique Mey Taminci, director del grupo Mandrágora, a quien le cedo la palabra en estos instantes. Profesor Luis Enrique, bienvenido y muchas gracias por participar con nosotros y sumarse a esta noble tarea. Adelante. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, ya tarde, porque todos en punto. Mi nombre es Luis Enrique Mey Taminci. Bueno, agradezco la oportunidad de ser ponente en este caso de música y composición. ¿No? Bueno, en la mañana hacemos de dibujos con otro grupo y ahora vamos a hablar de lo que es música. ¿No? Y bueno, sin hacer mucho preámbulo, voy a comenzar con lo siguiente. Bueno, como inducción. Como inducción, lo que es en música, puedo decir, jóvenes, todos a todos que están presentes, que la música es un mar, es infinita, ¿no? Partiendo de ahí, que lo que vos les voy a decir es algo que para que usted lo tome en cuenta sea motivacional y efectivamente si tienen ese... Yo les voy a enseñar ahora cómo seguir su carrera musical o cómo empezar a practicar. Eso más o menos se puede hacer en esa media hora, ¿no? Porque aprender algo es... Toma de... Toma de muchos... de años, en verdad, para aprender la música. Bueno, pero comenzamos. Jóvenes, ¿ustedes alguna vez se han puesto a pensar, me imagino que por este taller, estamos... Ustedes se han puesto a pensar, yo quiero hacer música, ¿cómo comienzo? O yo estoy haciendo música, ¿cómo me perfecciono? ¿En qué me habla? Esto se llama un poco, perdón. Soy director de una banda musical especializada en rock. Tengo producciones, tengo producciones que las promuevo en las redes sociales, tengo videoclips, ¿no? Estamos armando todo con un equipo de producción. Entonces, pero anteriormente, obviamente tuve que estudiar música para eso, porque para hacer una producción, si ustedes quieren ir más allá en la música, hacer sus propias composiciones, es necesario estudiar. No lo tomen como una forma empírica, hablar militar, hablar de sus programas a tiempo. Si ustedes quieren profundizar, y les vuelvo a recalcar que el arte no estorba, no estorba en los estudios, no estorba en la familia, el arte no estorba en la vida social. Cuando uno o una hora al día, que agarres una guitarra, un teclado, un violín, van a estar avanzando mucho. Más aún, si son jóvenes, tienen 17, 14 o 12 años, les va a ser muy fácil. Bueno, volviendo al tema, ¿no? Para hacer música, es necesario contar con lo siguiente. Ustedes dirán, ¿cómo comienzo mi carrera en la música? La carrera de la música, en primer lugar, comienza, tienen que tener en cuenta qué instrumento musical desean tocar, o si quieren cantar. Pero tienen que delimitar algo, porque la música es una ciencia, es una ciencia. Y ustedes tienen que delimitar de esa ciencia qué quieren hacer en la música, porque no pueden decir, yo quiero hacer, yo quiero aprender de todo, ¿no? Eso es un poco difícil, porque tienen que comenzar por algo, ¿no? En este caso, muchos de ustedes comenzarán diciendo, yo quiero cantar, a mí me gusta el canto. Pues, muy bien, perfecto. Otro grupo dirá, yo quiero tocar guitarra. Excelente. A mí me gusta el teclado, ¿no? Excelente. Entonces, y ya, y para comenzar, vamos a comenzar de la siguiente manera. A ver, vamos a comenzar haciéndoles entender de que tienen que saber las cosas básicas de la música, ¿no? La música es una ciencia. A ver, si podemos, por favor, comenzando con el ABC de la música. El ABC de la música, para aprender, tienen que saber qué es una partitura, ¿no? Qué es una partitura. Yo les estoy hablando en términos generales, ¿no? Porque si vamos a hablar detalladamente, no, no. Una partitura es cómo se va a leer la música, ¿no? La música es cómo van a leer, porque no se pueden ustedes a llevarse por el oído, simplemente, porque si ustedes... Hay muchas clases virtuales en YouTube y que les enseñan cómo leer una partitura. Eso sería eso de cómo ustedes todos se van a mostrar esa posición para aprender. En esta partitura de la clave sol es donde se acomodan las notas musicales. ¿Qué es la... ¿Cuáles son las notas musicales? Do, re, mi, fa, sol, la, si. Es como decir las vocales del abecedario, a, e, i, o, u, partiendo de ahí, ¿no? Los básicos, do, re, mi, fa, sol, así, do, re, mi, fa, sol, así. Eso es lo que tienes que saber. Ese do, re, mi, fa, sol, así está aquí. Esto es un mundo también, ¿no? No les voy a complicar, ¿no? Queriendo les enseñar ahorita partituras, porque va a ser imposible, ¿no? Lo que yo les puedo... Eso es lo que yo les estoy prácticamente como inusión. Les estoy diciendo que... Es el lienzo donde... Es el hombre que pasó la sinna vega. Donde se compone, donde se da la roleta, donde se habla de las negras, que equivalen a tiempo, la blanca, la negra, la redonda, ¿no? Tampoco les voy a enseñar a las notas, porque tienen mucho tiempo, pero lo que les puedo hacer es algo, ¿no? Bueno, la música está basada en tiempos. Un, dos, tres, cuatro. Cambio. Un, dos, tres, cuatro. Cambio. Todas las músicas, la mayoría de las músicas, el 90% están basadas en cuatro tiempos. Todas las músicas se escuchan reggaetón, balada, rock, están basadas en un, dos, tres, cuatro. Cambio. Un, dos. Entonces, eso también es acá. En esos tiempos van las notas. Do, re, mi, fa, sol, así. En esos tiempos. Do, re, mi, fa. Cambio. Re, mi, sol, fa. Cambio. Re, mi, fa, sol, do. Cambio. Entonces, ya veréis, se dan cuenta que en esos tiempos... A ver, un ratito. En esos tiempos, que vamos a ponerlo con la barra, con estas se llaman barras. Ya en esos tiempos, esas notas que les digo, que son do, re, mi, fa, sol, así, va a componerse en, 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 esto, vamos a tenerlo que esto puede tener cuatro, cuatro tiempos, ¿no? Entonces, eso es una forma, la forma como se va armando la música. Este, el primer, la raíta es mi, ¿no? Mi, fa, sol, la. Eso es complicado. O sea, es decir, uno lo voy a enseñar hecho ahorita. Vamos un poco a lo que ustedes van. Ya. Eso es una ciencia. Ya les he dado a grandes brazos, ¿no? Ah, en esos tiempos, una negra, una negra es uno, uno de mis chasquidos de dedo, ¿no? Que es uno. Es una, es una negra. Una blanquita es dos chasquidos. Uno, dos, una blanquita. Una redonda es uno. O sea, si hablamos de una redonda, vamos a hablar, le voy a explicar aquí con el violín. Una redonda equivale a, por ejemplo, yo estoy ahorita en esta nota, ¿no? Que es la sol. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Eso es una redonda. La negra es, como les digo, un tiempo. Uno. Eso es una negra. Uno es una negra. Uno es una negra. Una blanca, dos tiempos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. ¿No? Y la redonda. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¿No? Y, obviamente, también tenemos las corcheas y las semicorcheas, corcheas, semicorcheas y fusas. Que son tiempos, la mitad de los tiempos que les he dicho, ¿no? Pero ya estamos hablando ya de otro, de complicaciones. Vamos a lo que les gusta a ustedes. De frente. ¿Cómo? Que yo quiero hacer música. Eso me marea. Eso. No, no, no. Ya no quiero. Quiero salir de la clase. Ah, ya no, no. Me está complicando. La matemática es difícil. Y eso ya. Si tienen razón. Ya. Para componer, chicos, tienen que hacer lo que les dicen. ¿Qué es la composición? Composición es crear. Lo que les he dicho es la ciencia. Pero ustedes pueden comenzar de la forma más sencilla. Pueden cambiar la letra de sus artistas favoritos, ¿no? Me imagino que hay algunos que siguen a Maluma, otros que siguen a algún artista americano, inglesa, argentino, o alguna chica, creo que algún chino, ¿sí? Pueden componer también la letra, pueden comenzar de allí porque ustedes son creativos, y hasta que comiencen a estudiar, que reparen muchos meses, ustedes van a comenzar con cambiar la letra a la música despacito, ¿no? Entonces, o tal vez, ¿cómo se hacen las composiciones? Me preguntarán. Las composiciones se hacen de la siguiente manera. O tú haces un poema y luego le pones melodía o inventas una melodía, si entiendes un poco de música, entiendes un poco de música y le pones poesía, le pones la letra, ¿no? Pero esa letra, esa melodía que pones a la letra, ya tiene que estar en una escala, en un patrón de notas, en una escala de notas, que también las escalas están acá. Las escalas tienen que estudiarla, ¿no? Si hablamos de do, de, de, si hablamos de do, este es do, este no, es re, este es mi, si hablamos de do, do tiene sus escalas, re tiene sus escalas, mi tiene sus escalas, fa tiene sus escalas, no, soy tiene sus escalas. Pero, como les vuelvo a repetir, ya eso es una ciencia, pero ustedes pueden comenzar, como les digo, poniendo melodías a sus letras. Yo les voy a, por ejemplo, cantar ahora, este, es una melodía que, que enseñan, es básica, pero es rica en composición, para que puedan aprender más o menos, de cómo, de qué consiste una composición. Esto me enseñaron cuando yo aprendía, en un inicio, ¿no? Y más o menos es así, ¿no? Yo les voy a cantar esa, 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 esa música que dice. Soy pajarillo errante, vago perdido, vago perdido. Por donde quiera que vaya, busca su nido, busca su nido. Luego la misma música en otra nota. Soy pajarillo errante, vago perdido, vago perdido. Por donde quiera que vaya, busca su nido, busca su nido. ¡Otra nota! Soy pajarillo errante, vago perdido, vago perdido. Por donde quiera que vaya, busca su nido, busca su nido. En otra nota. Soy pajarillo errante, vago perdido. Bueno, y así. No puedo cantar en varias notas. Eso es lo que tienen que saber en la composición. Porque sale en una escala, ¿no? Y a base de esa escala, hace la melodía. Y a toda una melodía. De una melodía, naturalmente, los profesionales, esa melodía que se la crean, que la escuchan en el baño, en su sala. ¡Pum! Lo plasman acá. Ah, me está saliendo esta melodía bonita. Se la escribo, agarra su partitura. Y le ponen acá. Ah, ya, ya me salió mi melodía, dicen, ¿no? Y entonces, se van al teclado, al violín, a ver qué notas. Ajá, sol, sí, y mi, ¿no? Y empiezan. Pero ustedes, que no saben de eso, pueden grabarse. Pueden estar en su casa, si les gusta la música, graban su guitarra. Pueden grabarse con el celular o con algo, para que empiecen, digamos, a acordarse de la melodía que inventan. Eso es muy importante. Si no, se les va a ir, porque una melodía, que no la puedes tú grabar, no la puedes tú poner en el pentagrama, se va en el viento. Difícilmente la vas a recordar. ¿Y cómo lo haces eso? Bueno, ¿cómo se compone? Por ejemplo, la composición es libre, es libre, es una forma, nunca, nunca se dejen decir cómo, cómo lo tienen que hacer, algo a lo que a ustedes más les gusta, cómo les gusta. Porque el artista, a diferencia del doctor, del contador, el artista no tiene límites, no tiene parámetros, es libre, ¿no? El artista, los grandes artistas del mundo no han seguido patrones, han sido, inclusive han inventado, han inventado sus técnicas. Eso es lo que tienen que ustedes, si quieren cantar, quieren, no les digan, oh, tu voz es mala, es muy achillosa. O sea, no, ustedes sigan para adelante, no más no les importa, canten, vayan a su cuarto, a eso, y desarrollen la voz. Es muy importante. Cuando quieran componer, como les digo, hagan lo que les brota, lo que el corazón sale, pero sí traten de entonarse. Por eso les digo que es importante que estudien un instrumento musical, traten de entonarse, porque tampoco voy a componer desentonado, ¿no? Entonces, tienen que componer, a ver, yo soy, por ejemplo, Luis, me llamo Juan Pérez, y yo, a ver, estoy acá, y me gusta la música, y veo esta pizarra con violín, ¿no? La pizarra y el violín, estoy aprendiendo con la pizarra y el violín. Entonces, yo puedo, quiero componer, pues, esta palabra, estoy componiendo con la pizarra y el violín. Y empiezo a improvisar, pues, ¿no? Estoy componiendo con la guitarra y el violín. Estoy componiendo con la guitarra y el violín. Estoy, estoy, estoy... Entonces, ya todo es libre, ¿no? Componiendo con la guitarra y el violín. Aquí, componiendo estoy con la pizarra y el violín. ¿Maldés? Eso ha sido así, de un momento a otro. O como puede ser, a ver, este mouse, estoy trabajando con el mouse y el plumón. 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 Estoy, estoy trabajando aquí con el mouse y el plumón. A ver si estoy componiendo. ¿Qué me ha dicho? ¿Cómo hacer? No lo que me viene. No lo que me viene. Esa es la manera de componer. Yo me acuerdo de esto. Estoy trabajando con... No lo voy a poner aquí porque no sé nada de música, ¿no? Entonces, voy a agarrar mi celular y voy a empezar a grabar. Estoy componiendo con el mouse y el plumón. Estoy componiendo con el sol. Le grabo. Entonces, ya, ¿no? Partiendo de eso, agarro mi guitarra y le gusta qué nota. Esa es la manera, ¿no? Entonces, agarro la guitarra, voy a clavar y empiezo a gozar las cosas. Empiezo a pulir. Me acuerdo con mi amiga. Quédate con mi color. ¿Qué quería? Cuando te cuerdas tienes tu música, tu composición. Ahora dirán, pero yo solamente canto. No sé tocar un instrumento. Y yo les digo, chicos, ese es un gran error que cometemos en nuestra sociedad. En otros países más desarrollados, la música viene desde el colegio de primaria, ¿no? Si ustedes están en el colegio, presionen a sus directores, profesores, no sé, que haya un salón de música. Es muy importante. O si tiene recursos, papito, un instrumento. No sea caro porque instrumentos hay cómodos, están más baratos, pero ¿cómo pueden comenzar de lo más cómodo? Porque no puedo decir, yo soy cantante y no sé de música, ¿no? Hay un canto lindo, puta garro, puta garro de Karol G, de esto, ¿no? De Puma, hay canto hermoso y... A ver, toca... No, no, no sé de notas. No, no puedas, no hay que pensar así, ¿no? En tu karaoke que canta es lindo, no quiere decir que eres músico. Ese es un error que cometemos, ¿sabes? O estamos con la guitarra, digo, qué lindo, sí. Pero, oye, es más de una sete o una escala. No, no sé. Entonces, hay que mejorar en eso. Y eso les puedo decir. En YouTube van a encontrar mucho de esa guía, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, como les digo. No, por ejemplo, a ver si me sigue la cámara. No, por ejemplo, si hablamos de composición, vamos a hablar aquí por aquí. No, por ejemplo, si hablamos de composición, vamos a hablar aquí por aquí. No, por ejemplo, si hablamos de composición, vamos a hablar aquí por aquí. Míranme, tus ojos brillan y me iluminan, lo que una rosa sigue en su vida, Míranme, tus ojos brillan y me iluminan, lo que una rosa sigue en su vida, Míranme, tus ojos brillan y me iluminan, lo que una rosa sigue en su vida, No puedes, entonces chicos, es importante lo que les digo, Tienen que aprender siquiera un instrumento, lo más fácil es la guitarra y el teclado, Son los instrumentos donde hay más profesores, más didácticos para que aprendan, Pero es necesario, tienen que, y no se asusten, pucha, aprender, ¿no? No, es bonito, es bonito porque, porque, porque en primer lugar, tienen que darse un tiempo, ¿no? No, no tienen que, cuando vengan a hacer la música, cuando te empiezan a hacer tus primeras melodías, Emociones, ¿no? Pero en este caso, por ejemplo, yo, yo, cuando sabes, sea la música, cualquier instrumento puedes tocar, Hagamos un violín, este es un violín, un violín, por ejemplo, es un poco más, más tedioso el manejo, ¿no? Un poquito más difícil que te clave la guitarra y lo va a encontrar, hay pocos profesores que enseñan eso, ¿no? En ese violín, el violín, yo le he puesto acá sus guías, porque naturalmente no tiene guías, Pueden aprender también, pues en este caso, ¿no? Esta es Estrellita. ¿Ya ves? La clase es la misma, ustedes pueden aprender cualquier, cualquier instrumento, con un robador también, he comenzado con teclado, pero luego ya he hablado de violín, y cuando sabes el teclado puedes aprender, ya sabes de guitarra, y, y, cuando aprendes a tocar los instrumentos, te empiezas mucho en el canto, te empiezas en el canto. Entonces, es muy importante aprender a tocar para que compongan, ¿no? Entonces, ya los comprenden, entonces, estamos cerrando ya esta, esta ponencia, donde les he explicado cómo componer, que tienen que hacerlo, pues, el corazón les, les nace, para cantar, tienen que aprender a gritar, no sé si dicen, oye, cantas, ese es un problema también en la sociedad, ¿no? Bueno, claro, que no se crean músicas de colegio, ¿no? Entonces, a veces cantamos en la casa y nos dicen, oye, cantas feo, se burlan, y eso no está complejo, ¿no? Porque, no hay que pensar así, hay que, hay que, hay que darle, como si deje una milanada, pero a veces los mismos papás, el que no se le hacía un poco de canta, en desarrollo, porque la voz es gritar, ¿no? Es gritar. Bueno, ¿qué hacía José José? José José. Qué triste que todos dicen que soy, cuando nos, cuando nos ponen más, hasta la colombina en micro, resacrando el final. Ya ven, estoy gritando, estoy gritando, eso es lo que los grandes cantantes gritan. Entonces, no se amilaguen, chicos, sigan con lo que es música, así les digo, oye, cantas feo, tocas feo, sigan nomás, hermano, nadie ha sabido, nadie ha nacido, nadie ha nació de frente grande. Todos comenzamos de abajo, chicos, ya, no se amilaguen, eso es lo que les puedo decir, griten, canten, crean en sí mismos, y sobre todo, aprendan un instrumento. No traten de ser músicos empíricos, músicos de oído, o a mí me sale bonito, yo estoy así nomás, no traten, ¿no? ¿Qué se trata de una partitura? No cuesta porque está en YouTube y hay muchos profesores que enseñan eso. Después traten de aprender a tocar un teclado, una guitarrita, y van a ver que van a ser los conocidos en su cuadra, ¿por qué no? Perú necesita artistas importantes y de ustedes va a salir. Entonces, si no tienen instrumentos, diga a la Pafa del colegio, ¿sabe qué, director? Queremos instrumentos musicales, queremos aprender. Hagan esa presión, que sus padres vayan a hablar con el director, el presidente, no sé. Y si tienen las posibilidades de comprar un instrumento, cómodo no más. Y cuando ya se han desarrollado, empiezan a mejorar el instrumento, no nos importa. Bueno, entonces, bueno, no creo que eso es lo que yo podría decirles en grande rado, porque no se olviden que la música es una ciencia infinita. No, no se sienta mal porque no les sale mal, porque no les sale bien una semana ni un mes, no se queden muchos meses, inclusive años. Pero van a tener, cuando ya les empieza a salir una u otra melodía, van a tener esa motivación. Otros niños, otros jóvenes aprenderán más rápido que otros, sí. ¿Es verdad? Es como la matemática. Yo puedo ser matemática, Juan no. Yo puedo ser matemático, perdón, pero Juan no. Pero yo puedo saber de música y Juan no. Entonces, todos tenemos actitudes diferentes ahora. Eso les puedo decir. Y sigan adelante, ¿no? Entonces, no se olviden de aprender las notas musicales, las escalas musicales, el pentagrama, buscar un instrumento que les facilite, gritar, aprender a cantar gritando, no canten allí en su boca. No, no se puede decir que hay un actitud así, ¿no? A ver, hasta la voz, no, yo no doy altos. No, 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 tienes que ir a altos. El cantante no canta bonito así, bajito. El cantante tiene que ir a altos, ¿no? Así como les digo, este, pajarillo errante puede ser, pajarillo errante, pago perdido. Como decir, pajarillo errante, pago perdido. Para que salgan las notas. ¿Cómo pudieran? ¿Cómo hago eso? Ellos tienen que ir a gritar, tienen que gritar. No sea milán. Tienen que, todos los cantantes tienen presión de voz. Sale, sale fuerte. Esto no lo tienen que olvidar. Bueno, esto, entonces, bueno, para ya ir terminando la ponencia, en este pentagrama podemos, es la clave sol, ¿no? Es la clave sol, es la clave de las melodías. Hay clave fa, que es la clave de los acordes, de los bajos. Y la clave do, que es para el canto, ¿no? Entonces, en esta clave, en esta clave se van a elegir, en esta clave se van a elegir todos los instrumentos. Violín, guitarra, va a estar aquí. Cantar va a estar aquí. Componer va a estar aquí, ¿no? Arreglo musical va a estar aquí. Tiempos va a estar aquí. Todo va a estar en estas cinco rayitas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Mi, sol, sí, mi. Aquí está todo. Todo, chicos, ¿ya? Así que, si quieren comenzar su carrera musical, es importante que vaya familiarizándose con esta tablita, ¿no? Si dicen, ah, no, eso es muy pesado, esa tablita, güey. Y entonces, vayan familiarizándose con mi instrumento. Entonces, chicos, pues, puedo decir, quiero agradecer a esta oportunidad para poner los pocos conocimientos que tengo, porque la música es infinita. Es infinita. No es una cosa simple. Es un marco donde cada día los grandes músicos aprenden, más y más, la música no termina. No tiene comienzo ni fin, en verdad. Y a ustedes, denle adelante. Como les digo, yo agradezco a los señores que me dieron esta oportunidad. Espero que les haya motivado en algo, les haya dado alguna guía de cómo seguir su carrera, o, ¿no?, artística, o por hobby en la música. Y vuelvo a agradecer, chicos, y que eso les haya servido. Venga, gracias. Bueno, me escuchan. Sí, claro. Bueno, sí, muchas gracias. Agradecer a nuestro amigo Luis Enrique May Taminchi por estos consejos y esta clase, ¿no? Sobre conociendo las notas musicales y las técnicas de canto. Quizás en este auditorio se encuentren nuestros próximos compositores y cantautores, que sería muy importante, ¿no? Si bien es cierto, algo que se debe rescatar es que la música es el lenguaje del alma. La música doblega al corazón más duro, incluso. Y la música es una ciencia, ¿no? Cultivemos la música en nuestros niños para que día a día se formen nuevas generaciones de cantautores y busquen un instrumento para aprender y, qué mejor, con buenos maestros, incentivar a que las instituciones educativas se lleven clases de música a nivel inicial, primaria y secundaria, para que nuestros jóvenes siembren valores, tengamos nuevos valores de nuestra música. Muchas gracias, profesor Luis Enrique May Taminchi. En nombre de SUNAS, le damos las gracias por haberse tomado un tiempo y estar con nosotros, a nuestros asistentes, alumnos, profesores, padres de familia, agradecerles su participación en este evento Expo Agua Educativo SUNAS 2020. Muchas gracias y más adelante seguiremos con más actividades. Muchas gracias. 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 Gracias.